Que ningún estudiante con talento y capacidad se quede fuera de la universidad por motivos económicos. Con este objetivo la Fundación Iberdrola se ha unido al programa de becas y ayudas al estudio de la Universidad Pontificia Comillas ICAE y CADE, una colaboración que se ha materializado en la sede de la Universidad en Madrid, con la firma de un convenio de colaboración entre ambas instituciones. Hemos aportado nuestras capacidades desde el punto de vista de la Fundación Iberdrola y una participación financiera para que ninguna persona que era un estudiante brillante, que por razones de la crisis su familia se ha empobrecido, se quede fuera del sistema. El acto ha contado con la presencia del presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, el presidente de la Fundación Manuel Marín y el rector de la Universidad, Julio Martínez. En total serán 14 los becados que se beneficiarán de este convenio. Los requisitos son muy sencillos porque es, por una parte, los requisitos de índole académica y de altura intelectual, es decir, son alumnos excelentes en sus calificaciones y, por otro lado, que no llegan a unos determinados umbrales de renta. Más de 300 alumnos acceden cada año a las becas de la Universidad Pontificia Comillas Icai y Cade, ayudas que hoy permiten la formación de jóvenes que serán los ingenieros del mañana.